Mientras haya un poquito en mi de vida Mientras pueda rezar tu nombre ausente Mientras tenga una lágrima en mis ojos Mientras me duelas, mientras yo exista Estarás en mi beso siempre, siempre No, todavía no No he podido olvidarte todavía No, todavía no Porque estás en las cosas que tocan En mi voz y en el aire, cerca y lejos Hechas sombra y raíz, canción y carne No, todavía no Porque estás en mi alma y en mi sangre En mis manos que aún sienten las tuyas Las tuyas de un perfume inolvidable No, todavía no Aunque estés donde estés Y no me ames No, todavía no No, todavía no No, todavía no No, todavía no